Decía que los tres colores eran más identificables fuera del pulpo y la bandera alemana los tenía y sin embargo no la española y nos eligió a nosotros. Bueno, hasta el momento está encelado, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Y ahí está, no puede estar, está levantando, está levantando, está levantando. ¡Oye, oye, oye! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, que son los campeones del mundo, que esto está hecho! Este pulpo es un monstruo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos, todo el que no lo ha cogido. ¡Ojo, como lo ha cogido! Que no se arrepienta, que no se arrepienta. No, 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 hombre, lo está... Pero vamos, se lo va a jampar. ¡No, bueno, no tiene cariño! ¡Somos campeones del mundo, eh! Ya está. Lo ha visto claro desde el principio.